Buenas tardes a todas y a todos, al igual que los que se encuentran de manera virtual en este evento. Un saludo especial al doctor Carlos Felipe Córdoba, la RARTE, Contralor General de la República, y al doctor Carlos Camargo Asís, Defensor del Pueblo, al igual que al señor Blasney Mosquera Hurtado, representante de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, quien se encuentra hoy con nosotros en la mesa principal. Y de manera virtual, un saludo muy especial a los otros dos representantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, como son la señora Ludirlena Pérez Carvajal y el señor Odorico Guerra Salgado. A los representantes de las víctimas, que también se encuentran de manera virtual, quiero darles un saludo muy especial también, los señores Arnulfo Cardoz y Julio, el señor Edgar Velasco y el señor Eduardo Gómez. Quiero saludar también en este evento especial a los delegados que hacen parte de las comisiones de seguimiento, por parte de la Defensoría del Pueblo, al doctor Luis Andrés Fajardo Arturo, Vice-Defensor del Pueblo, al doctor Wilfredo Grajales Rosas, Defensor Delegado para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto, al doctor Robinson Chaverra Tipton, Defensor Delegado para los Grupos Étnicos, al doctor Ricardo Arias, Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitarias, quien se encuentra de forma virtual. Por parte de la Contraloría General de la República, un saludo muy especial al doctor Juan Carlos Gualdrón Alba, Contralor Delegado para el Postconflicto. Por parte de la Procuraduría General de la Nación, un saludo especial a quienes se encuentran presentes, a la doctora Diana María Cadena Lozano, Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, al doctor Germán Daniel Robles Espinosa, Procurador Delegado para la Restitución de Tierras, y al doctor Carlos Andrés Guzmán Díaz, Procurador Delegado para Asuntos Étnicos. De igual manera, nuestra moderadora, un saludo muy especial a Diana Casas, y a todo el equipo de trabajo de las entidades que hicieron parte de la elaboración de los informes y que se encuentran de manera virtual, un saludo especial para ellos. Finalmente, un saludo para todos los que nos acompañan desde los diferentes canales de carácter institucional. Hoy nos hemos reunido para aprobar el octavo informe de seguimiento a la ley 1448 y el noveno informe de seguimiento a los decretos leyes étnicos. Conoceremos el resultado de una rigurosa labor de seguimiento que hemos venido adelantando a los tres órganos de control aquí representados y de la mano, muy especialmente de la mano, de los representantes de las víctimas. Estos informes que se entregan al Congreso de la República tienen por finalidad buscar visibilizar todos los avances, pero además de avances, visibilizar las dificultades que se han ido encontrando en el desarrollo de la política pública de asistencia, política pública de atención y reparación integral de las víctimas, y además para poder contribuir para que el Estado mejore su respuesta y garantizar así los derechos de los más de 9 millones de personas que han sido afectadas por el conflicto armado. Por supuesto, debemos celebrar también la prórroga de 10 años que ha sido establecida en la Ley 2078-2021 y celebramos también la expedición del COMPES 4031, donde el Gobierno Nacional proyecta los recursos y proyecta las principales líneas de acción para la política pública. No obstante ello, debemos decirlo también, el desafío al que nos enfrentamos no es menor. Más allá de todos los importantes ajustes que se requieran para fortalecer la implementación de las políticas públicas y de dar una respuesta efectiva a las víctimas que garantice sus derechos a una reparación integral y transformadora, lo que se pretende es que todo ello se logre en un tiempo de por sí razonable. Eso va a ayudar a que todo esto resulte de una manera más efectiva y de apoyo a ese gran número de víctimas. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa el recrudecimiento de la violencia asociada al conflicto, el recrudecimiento de la violencia asociada a las luchas que existen hoy por el control de rentas ilegales. Entonces, nos preocupa la lucha que existe permanentemente en ese tipo de control de actores criminales en donde terminan, por último, revictimizándose a las víctimas, lo que afecta especialmente en esa revictimización a las comunidades étnicas, a las comunidades rurales, a las mujeres y a los niños y a las niñas. Los principales hechos victimizantes continúan siendo el desplazamiento pasivo, situaciones de confinamiento, situaciones de reclutamiento ilícito y situaciones de amenazas. Esto ha generado, lógicamente, nuevas afectaciones y, en consecuencia, genera la presencia y la ocurrencia de nuevas víctimas. Esa victimización automáticamente afecta de manera desproporcionada a las comunidades étnicas. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, se presentaron 60 desplazamientos forzados que afectaron a 16.939 familias. Eso corresponde al 53.515 personas pertenecientes, todas ellas, a pueblos étnicos. La confrontación de diversos grupos armados, la lucha por el control de territorios estratégicos para la exploración y explotación de recursos naturales, el narcotráfico, el despojo de tierras. Todo eso ha generado desplazamientos forzados, ha generado confinamientos, ha generado amenazas, desconocimiento de las autoridades étnicas, homicidios selectivos y ha generado mucha, pero mucha, violencia contra las mujeres. Entonces, nosotros como Procuraduría, no podemos dejar de pronunciarnos para rechazar vehementemente los atentados ocurridos en el pasado mes de julio y que acabaron con la vida de dos reclamantes de tierra y con la vida de una comisión de colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras en el municipio de Mesetas, en el Meta. Lamentamos esos hechos ocurridos contra defensoras y defensores de derechos humanos y en particular tenemos que lamentar la afectación de la representante de víctimas y lideresa del Huila, Derly Pastrana. Y a sus familias, amigos y colegas, la Procuraduría le reitera su sentido pésame y adicionalmente le entrega toda la solidaridad de vida para este doloroso hecho. La Procuraduría hoy sigue reiterando su compromiso con la garantía de los derechos de las víctimas de despojo de tierras y continuará acompañando esos procesos que buscan recuperar la legalidad, que buscan alcanzar la paz y la convivencia, particularmente en todos los territorios rurales. Al escenario de riesgo que estamos planteando, hay que sumar las dificultades identificadas en la implementación de la política acentuada por la actual emergencia causada por los contagios originados en el COVID-19. Y ese tipo de situaciones afectadas por el contagio terminan golpeando en mayor medida a las víctimas del conflicto armado que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, que se encuentran en conflicto, en situación de pobreza, en condiciones de pobreza extrema y generalmente todos ellos vinculados a lo que se denomina la economía informal, lo cual los afecta de una manera más fuerte. De acuerdo con la caracterización que ha realizado el SISBEN 4, se ha confirmado que el 91% de las víctimas es al menos la más vulnerable y la incidencia de la pobreza extrema es 10% mayor en esta clase de población. La Procuraduría ha alertado que las víctimas alrededor de 1.813.644 que habían superado su situación de vulnerabilidad pudieron verse afectadas por la causa de los retrocesos en este año de pandemia. Y por lo tanto, lo poco que habían recuperado se les retrasó y lo pudieron perder a raíz de la situación de informalidad y las consecuencias originadas a esas dificultades identificadas en las políticas públicas y afectadas actualmente por la emergencia de la pandemia. Otra afectación causada también por la actual emergencia se ha reflejado en la atención a las víctimas. A pesar de que se han realizado múltiples estrategias para fortalecer la atención virtual y la atención telefónica, realmente no se ha logrado atender oportuna y eficientemente la alta demanda de víctimas que solicitan ayuda humanitaria y que solicitan indemnización. Y se ha suspendido la implementación de algunos programas como el programa de rehabilitación, todo originado por la situación de la pandemia y las dificultades de acceso hacia esos lugares. Antes de que entremos en materia, en la presentación de los informes, quiero hacer una mención especial al nuevo capítulo de género que se incluye en el octavo informe de la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448-2011. Sin duda, las mujeres se han visto afectadas de manera diferenciada por el conflicto y en esa medida, la respuesta institucional debe adecuarse a sus necesidades. Por eso, desde la Procuraduría continuaremos con un seguimiento especial para garantizar los derechos de las mujeres víctimas. Este es un capítulo nuevo que aparece en el informe por parte de la Procuraduría y quisimos hacerlo porque no es posible que siendo la primera mujer que aparece liderando esta institución, no haya un capítulo específico en ese tema dentro del informe de víctimas. Hacia ello, dirigiremos parte de nuestro trabajo porque consideramos indispensable promover la garantía de los derechos de las mujeres que son víctimas. Finalmente, debo decirles que las víctimas son parte de nuestra razón de ser como Ministerio Público. Decirles que estamos para velar por las garantías de sus derechos y reafirmar que hay un compromiso específico de esta entidad para llevar las voces de las víctimas y para poder seguir defendiendo sus derechos. Aquí está el Ministerio Público y seguiremos atentos a todo lo que tenga que ver con las garantías suficientes para los derechos de las víctimas y también ahora para los derechos específicamente de las mujeres víctimas. Muchas gracias. 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 Gracias.